Hola, bienvenidos a la Escuela de Contratistas. Mi nombre es Jonathan Zazueta. Quiero darte la bienvenida. El día de hoy, nuestra escuela quiere ayudarte a llevar a cabo todos los sueños que has tenido. A lo mejor tú eres un trabajador de insulación y acústica y necesitas una licencia para poder alcanzar tus sueños. Bueno, nosotros, la Escuela de Contratistas, queremos ayudarte para alcanzar tus sueños. Lo primero que tienes que hacer es tomar acción. Por favor, levántate, agarra el teléfono, llámanos al 1-800-694-5405 porque queremos ayudarte. Nosotros aquí en la escuela vamos a ayudarte a enseñarte toda la ley, vamos a enseñarte con libros, vamos a ayudarte con videos, vamos a tener clases presenciales, tenemos clases a través de Zoom, todo, todo lo que tú necesitas en video, todo lo que tú necesitas para poder lograr tus sueños. A lo mejor te has preguntado, bueno, ¿qué necesitaré yo para agarrar mi licencia? Bueno, los requisitos del Estado, número uno es que tú tengas 18 años de edad o más, número dos, necesitas cuatro años de experiencia y número tres, vas a necesitar tu número de seguro social o tu número de ITIN que te entrega el IRS. Es por eso muy importante que puedas llamarnos lo antes posible. Nosotros aquí en la Escuela de Contratistas queremos ayudarte para lograr tus sueños, llevar tu trabajo, tu empresa a otro nivel. Te vamos a ayudar para prepararte con todos los exámenes, te vamos a ayudar para que pases todos los exámenes y por supuesto también queremos ayudarte aquí en la escuela con el nombre de tu empresa. A lo mejor todavía no sabes cómo se llama tu empresa, aquí te vamos a ayudar. A lo mejor vas a necesitar publicidad, vas a ocupar mercadeo. Nosotros en la Escuela de Contratistas tenemos todas esas herramientas para que tú y tu compañía pueda hacerse realidad. Aquí en la Escuela de Contratistas, nuestra pasión es tu éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!